Bienvenidos al sorteo 6023, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 30 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Los invito a estar atentos al resultado y gana el número 5, 1, 3, 5. Lo verificamos juntos, ganador el 5, 1, 3, 5, 51, 35, número ganador delegado, ¿eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias, felicidades a todos y queremos saludar a los apostadores en Aguadas. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.